por favor necesito porque yo estoy al lado de ustedes y necesitamos por favor guardar la calma el artista Luis Miguel simple y sencillamente se metió a su cuarto pidió botellas de alcohol y se está emborrachando en su cuarto esa es la que no lo tiene no pueden conrobar en una estación Mejido enborrachándose y drogándose por eso es que lo digo el sonido el sonido me lo quiere invitar es de él estamos aquí tratando de hablar con ustedes por la verdad ellos no están restando el sonido por eso es que no me escuchaba yo este sonido lo conseguimos para poder hablar con ustedes no ha venido no sabemos si va a venir no nos ha cancelado no ha tenido ni la decencia de cancelar un email simplemente no sabemos si va a venir o no va a venir el que es el que es el promotor no nos dice nada me está haciendo que pase el tiempo nada más lo que yo quiero porque yo soy de aquí yo soy un pobrezo de Yucatán que aquí está mi lobo yo quiero que ustedes sepan que siempre van a tener el respaldo de esta empresa que es una empresa honesta estoy oyendo al Ministerio Público para levantar una denuncia en su boca yo lo que les suplido por favor es que desahogen que estuas en el milla que vayan desahogando que estando por favor con tranquilidad nuestra seguridad es primero por favor bien tencidas abuelas niños familias no merecerían un accidente por favor vamos a desahogar en calma número uno es el salón para ahorita número dos la empresa que alquiló el Comercio Público de Yucatán porque no es el Comercio Público de Yucatán es el show nosotros somos como una sala de fiestas el promotor alquila este lugar para que a suyo él cobra él se lleva la ganancia él cobra los y él tiene que devolverle ese dinero